y bueno el vídeo de hoy va a ser un poquito un tanto diferente se ve un poquito más grande en la cámara creo que es peor porque se nota más la mala calidad de la cámara pero pero bueno es sólo por hoy no quería aclarar un par de cosas de preguntas que siempre me hacen y que siempre estoy respondiendo lo mismo a mucha gente prefería hacer un vídeo con algunas preguntas muy típicas así ya queda un poquito más como más general la respuesta primero lo primero que nada que voy a responder siempre me preguntan anubis cuando vas a hacer directos anubis haces directos lamentablemente no puedo hacer directos no puedo hacer directos porque la internet en mi casa en mi ciudad es una basura el máximo de internet que tenemos en mi ciudad son 10 megas no es fibra óptica son 10 megas de bajada y de su vida de su vida medio mega 512 tenemos de su vida mira voy a hacer algo voy a hacer algo vamos a hacer un test de velocidad vamos a ver qué internet tengo en este exacto momento y de 34 ojo ojo 400 400 kilómetros hay de aquí al servidor donde estamos haciendo el test tenemos 34 de pin a un medio y medio de descarga ok omega con 4 tengo dos megas y de su vida me va a tirar unos 0 con 4 por ahí 0 con 5 512 de su vida medio mega me robaron la subida a no hay ok ok era peor de lo que pensaba boludo no porque para no 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 white otra vez a nada no puede tener tan tan con razón los vídeos de mierda de muero se manda que no sea test de velocidad están afanando oro a ver otra vez el de su vida 1 con 2 me tiro de mes de bajada ahora ok donde está la subida me la robaron creo que ya está más que explicado creo que ya está más que explicado por qué no hago directo boludo o lo viste tiró un 2 o salió 2 boludo nice vamos arriba ok bien volvamos al otro tema lo que ya me dio me da vergüenza mostrar esto esa era una de las cosas más importante que tenía para aclarar no puedo hacer directos por ese mismo motivo más o menos unos para hacer un directo creo que a 720 720 al menos tengo que tener unos 5 megas de su vida pero acá no puedo porque no ok no no existe esa velocidad de su vida así que creo que voy a estar limitado hasta que llegue la fibra óptica acá o si no mudarme a otro lugar donde haya internet mejor internet otra cosa que no es tan importante pero la gente que me llega diciendo a nubis sos malísimo a nubis porque por ahí se puede pasar la voz o mira la nubis este es uno de los mejores acá de mi loco juega que impresionante loco después te matan en las zonas escuelas que decían me la pete banco y te empieza a nubis que eso basura no hay que creer mejor del mundo no hay ya lo dije en otro vídeo pero esto lo voy a decir otra vez hay millones de jugadores no mentiras no hay millones de jugadores pero digo hay muchos jugadores en the division y son el triple mejores que yo me agarran en la zona oscura me parten en dos y de eso se trata el juego no matas te matan matas morís me matan mato y así voy es un ciclo y nos pusimos de cacería no la pudimos cobrar bueno men que se le va a hacer es cosa del juego hay varios tipos de jugadores en la zona oscura hay quienes hacen una cacería pan la cobran y cuidado permiso está delante mío para que voy a ir a la recarga balas y te voy a cagar a ti otra vez bancos el servidor contra nosotros y no pueden matarnos está esa gente que los que estaban peleando contra ellos hace tres días que juegan al juego todavía te están usando una ump con daño a la cabeza después tenés la gente después tenés la gente este vídeo lo tiene siendo improvisado boludo no escribí nada no estoy diciendo si es un paso de salir un desastre después tenés la gente que te hace una cacería y te dice y muchachos bien jugado es muy raro encontrar esa gente es exótica es muy raro encontrar a alguien que dice bien jugado esto es imposible eso esa gente debe haber cuatro en el mundo después de la gente que nunca le aparece la calaverita acá en el hombro no sé si porque tiene el miedo a morir tienen miedo a perder las llaves tienen miedo a perder nivel es algo que no las llaves puede ser importante si todavía no tenés tus sets armados pero además el puntaje lo sube y baja no es algo y además no te sirve para nada encontramos de todo en en the division en la zona oscura es un es un circo a veces digo entro voy a desactivar el chat voy a desactivar el chat de voz y voy a jugar bien tranquila a veces tengo ganas de entrar y bien que me digan lo que se les antoje la gana no voy siempre te encontrás con alguien que dice o este de la nube manco de esto y aquello quería dejar claro eso de que yo no me creo mejor hubo el boludo no traje nada para tomar me estoy buscando sin voz yo no me creo mejor que nadie men en los vídeos salgan matando gente que esto obvio pasa mato gente pero también me matan no voy a poner un vídeo de 10 minutos muriendo boludo y aquí en el equipo entrar este tipo pasa muriendo pero quien no mira este tipo hay que intercalar ok gano pierdo ok no te voy a hacer un vídeo de cuando a veces llegas a un servidor y hay ocho jugadores igual a ellos seis jugadores te haces hostil y dura 10 segundos o menos dura 10 segundos respawn o me matan respawn o vuelvo me hago hostil trato de matar a uno al menos me matan de nuevo duró cinco segundos y no te voy a subir un vídeo así no te voy a subir un vídeo muriendo cada 10 segundos porque estoy peleando contra una banda de tipos ok me muero y traves este hijo de la madre este hijo de la madre el otro día me mató no sé cuántas veces no sé cuántas veces me mató el hijo de la madre y si no sé qué está usando no sé si es un nómada con 20 mil de armas y yo tenía ganas de hacer este este tipo de vídeos hace tiempo pero pero bueno así que sacó este por lo menos para aclarar un par de cositas para dar una respuesta general cualquier duda que tengan la pueden poner en los comentarios de este vídeo y la próxima vez que vaya a ser un vídeo de esto voy a voy a responder si llegaste a este punto comentar lo quieras pregúntame o algo y lo voy a responder nos estamos viendo en el próximo vídeo entonces un abrazo grande